Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a preparar una receta típica gallega. Hoy vamos a preparar vica blanca. Es un postre muy tradicional servirlo en época de carnavales, pero en cualquier época del año. Queda delicioso, es muy fácil de hacer con un resultado estupendo. No os perdáis el vídeo. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar 8 claras de huevo, 350 gramos de harina de trigo todo uso harina de trigo común, 350 gramos de azúcar y 350 gramos de nata para montar o crema de leche para batir, la que tiene un índice de batería grasa de un 35% o superior. Lo primero que haremos será separar de los 350 gramos de azúcar que tenemos para la receta, vamos a separar 80 gramos en un recipiente y otros 30 gramos en otro recipiente. Voy a batir las claras con una batidora eléctrica hasta que empiecen a formar espuma. Ahora le voy a ir añadiendo el azúcar sin parar de batir y luego seguiré batiendo hasta que se forme un merengue firme. Ya tengo el merengue listo, así que voy a parar de batir. Mirad qué firme ha quedado el merengue. Como es un bizcocho que no le vamos a poner ningún tipo de impulsor, necesitamos que tenga bastante aire. Ahora lo que vamos a hacer es ir tamizando la harina directamente sobre el merengue y ir mezclándolo con movimientos envolventes con la ayuda de una espátula. Ya tengo la harina integrada con las claras y lo voy a reservar un momento. Ahora voy a batir la nata con los 80 gramos de azúcar que habíamos reservado y la batiremos hasta que esté casi firme, no queremos que se quede firme del todo para no pasarnos de batir. Está muy muy fría porque acabo de sacarla de la nevera igual que el recipiente y las varillas. Ya tengo la nata lista, mirad, se queda cremosa pero todavía no está firme del todo, no se forman surcos profundos. En este momento paramos de batir y ya la tenemos lista. Voy a ir añadiendo poco a poco la nata a la crema anterior o a la mezcla anterior y ahora la integraré con movimientos envolventes. Ya tengo la masa lista y tengo también aquí preparado un molde que tiene 23 centímetros y por 23 porque es cuadrado y 6 centímetros de altura. Le he colocado papel de hornear en el interior y voy a verter la masa dentro del molde y os tengo que decir que a esta masa se le puede añadir algún saborizante de vuestra preferencia. Aunque la receta original no lo lleve, cada uno puede adecuar las recetas a su propio gusto. Le podéis poner un poco de vainilla o ralladura de limón, aunque el sabor que tiene por sí sola es estupendo. Reparto bien para que quede uniforme y ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit con calor por arriba y por abajo. Lo voy a hornear a la misma temperatura entre 40-45 minutos o hasta que lo pinche y el palillo salga seco, salga limpio. Vale, ya lo tengo listo y le voy a rociar el azúcar que teníamos reservado para que luego se forme una costra crujiente de azúcar por encima. Así que vamos a ser generosos. Acabo de sacar el bizcocho del horno. Lo he tenido justo 40 y 5 minutos y aquí ya huele de maravilla. Recién sacado del horno le voy a espolvorear con un poquito más de azúcar por encima y ya lo voy a dejar hasta que se enfríe por completo. Ya está frío así que ahora lo voy a emplatar. Lo primero que vamos a hacer es estirar del papel y sale fácilmente del molde. Le despegamos el papel de los laterales, la corteza super crujiente, es una pasada. Voy a ayudarme de una paleta y lo voy a pasar a la bandeja de semir. Y lista para disfrutar nuestra riquísima bica blanca o bizcocho de claras, como queramos llamarle, la verdad que está delicioso. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a cortar para que veáis como ha quedado por dentro. La corteza super crujiente. Voy a sacar unos pedazos y el cuchillo entra como en mantequilla. Y mirad que pinta que tiene. Y super blandito, jugoso. Y ahora llega el mejor momento de la receta que es probarlo y estoy deseando porque esto tiene una pinta que dice cómeme. Mirad, es que está super jugosito y huele de maravilla. Así que enseguida os cuento qué tal está por vosotros. Qué rico, por dios. El sabor es delicioso. En boca encontramos que no es un bizcocho habitual. De hecho, la sensación es como si fuese de un pastel jugoso, que está melosito, con una textura deliciosa. Madre mía, qué rico está esto. Y conforme van pasando las horas, más bueno está. Así que es una receta ideal para hacerla de hoy para mañana, porque aún está mucho más rico. La cortecita crujiente le aporta ese crunch de arriba que está de contraste ideal. Y yo me voy a comer otro trocito y seguramente me lo acabo con un cafelito porque esto está... Mmm... Qué rico. Madre mía. Esto está de 10. De verdad, no dejéis de hacer esta receta. Oh, riquísima. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un me gusta porque con este sencillo gesto, sabed que me ayudáis mucho a mantener el canal. Suscribidos si aún no lo habéis hecho porque vais a encontrar esta receta y muchas más, igual de deliciosas. Además es gratis. Y ya sabéis que si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que yo publico un vídeo nuevo. Compartidlo con la familia, amigos, y no os perdáis mis próximas recetas. Dos vídeos nuevos cada semana. Os espero.